Mami quiere ver que crece, ella se lo merece, mira como se crece Ella vino caminando desde su casa Ella no toma taxi, que la vean, que la vean en las calles Ella no toma taxi, ni Google, ni Ritz, que la vean Mami quiere ver que crece, mira como ella se crece Y sabe que, que, que nena de sanalidad, le da, le da, le da, le da, le da igualito Mira su pasito, le da, le da, le da, le da igualito Mira su pasito, que le da igualito Mira su pasito, que le da igualito Que le da igualito Que le da igualito Que le da igualito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!